¿Estás lista por tus 15 años? Sí. Te miras muy bonita. Ojalá que todo salga. Como hace 15 años, en un día tan especial, la luz de una nueva vida nos vino a alumbrar. Como hace 15 años, en un día tan especial, cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad. Como hace 15 años, en un día tan especial, como hace 15 años, hoy te miras como un ángel celestial. Como una reina, te ves tan bella, con esos ojos, que Dios aquí te regaló. Una princesa de deseo, pero, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó. Hoy, como hace 15 años, es un día tan especial, con tu hermosa piel de seda, con aroma de jazmín. Hoy, como hace 15 años, es un día tan especial, cuando luces aún más bella, que las flores de un jardín. Como hace 15 años, como hace 15 años, hoy te miras como un ángel celestial. Como una reina, tenés tan bella, con esos ojos, que Dios a ti te regaló. Una princesa de deseo, pero, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó. Como hace 15 años, aún conservas la inocencia de aquella niña, con muñecas de algodón. Como una reina, tenés tan bella, con esos ojos, que Dios a ti te regaló. Una princesa de deseo, pero, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó. Como hace 15 años, es un día tan especial, con tu hermosa piel de seda, 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 con tu hermosa piel de seda. ¿Cómo estás? 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 ¡Gracias!